¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, video de miércoles. El tema hoy es Jesse Elván Rodríguez que se sabe seguramente el 9 de noviembre va a estar enfrentando a Pedro Guevara, campeón interino de las 115 libras en una lucha de campeón contra campeón interino, o sea, el principal retador es a quien va a enfrentar Elván Rodríguez en su condición de monarca y luego de que se cayera la revancha que estaba en las cláusulas del contrato de su victoria más reciente contra Juan Francisco El Gallo Estrada ¿Por qué es importante el tema Ván Rodríguez? Desde mi perspectiva, como lo vieron en el título de este video considero que no más allá de la mitad del 2025 no hay forma de evitar que el Ván Rodríguez llegue al primer lugar en el libra por libra en todas las listas ¿Por cuál razón? Porque tiene aparentemente la receta Estamos hablando de un chico que viene en los últimos dos años de realizar seis peleas, grandes peleas contra rivales de primerísimo nivel y que en ninguno de los casos se trató de peleas con rivales a modo simplemente fue a buscar a los mejores. Allá lo recordamos cuando apareció, aterrizó venciendo a Carlos Cuadras, venciendo al Giga González, venciendo a Sor Rubisay, venciendo a Sani Edwards venciendo a Cristian González en su última pelea, derrotando por la vía rápida nada menos que a Juan Francisco El Gallo Estrada. Todo eso en apenas dos años y cuando se cae la pelea contra el Gallo Estrada, cuando se espera que esta vez sí busque un rival a modo mientras aguarda por ir a las unificaciones en 115 libras, acepta la pelea contra el retador que viene a continuación del Gallo en términos de importancia en las 115 libras que es el campeón interino Pedro Guevara. Y tenemos claro también que Guevara es un rival extraño porque el ser campeón interino también cae dentro de esos absurdos del Consejo Mundial de Boxeo de un veterano, ya tiene 35 años, Guevara, más allá de que es un muy buen púgil en su momento en la convención había intentado un título interino, lo había perdido contra Cuadras y vuelve a pelear por ese mismo título interino ahora en su última pelea contra Andrew Moloni lo vence por decisión dividida y obtiene ese derecho a ser campeón interino y de manera increíble en su primera pelea, lo que sería su primera defensa va directamente contra el campeón. Es decir, el Consejo Mundial de Boxeo en su caso está cumpliendo lo que corresponde. Si hay un interino, debe ir directamente contra el campeón no puede haber dos campeones en ninguna división y máxima en un momento en el cual son comunes ese tipo de situaciones estrambóticas como le sucedió, por ejemplo, a David Benavides que se pasó dos años de su carrera aguardando pelear contra el campeón sin que el Consejo ordenara la pelea. Le pasó lo mismo a David Morrell esperando años para pelear contra el campeón sin que la AMB ordenara esa pelea. Le pasó ahora recientemente a Ismael Barroso que en su condición de campeón interino lo mandaron a pelear una eliminatoria en Japón contra Iraoka, eliminatoria que perdió cuando en definitiva era él y no otro el que debió haber enfrentado al Pitbull Cruz o quizás ir directamente antes que el Pitbull Cruz contra el Rolly Romero por el título de las 140 libras. Es una situación que se da en los organismos de manera reiterada pero no ocurre lo mismo ahora con Pedro Guevara que va inmediatamente a pelear contra el Van Rodríguez lo que habla muy bien del hecho de que el Van solamente va contra rivales que lo ponen a prueba. De ahí entonces a que si bien en este momento ya ocupo un lugar preponderante en la lista, en los listados del Libra por Libra en algunos están el 5, en otros en el 6 yo no tengo dudas de que en el 2025 va a llegar al primer lugar. ¿Quién le puede competir ese primer lugar? Tenemos ahora un grupo de 3 o 4 que son los que están haciendo peleas reales, peleas legítimas y que pueden estar dentro de ese combo de candidatos a mantenerse en esos primeros lugares. Es el caso de Alexander Usyk que en este momento es el número 1 en todas las listas. Es el caso de Naoya Inouye que ocupa el número 2. Es el caso de Terence Crawford que ocupa el número 3 en algunas, en otros está en el 2. Y es el caso también de Dimitri Bivol que les disputa esos lugares junto a Jesse Elvan Rodríguez o tal vez Yervonta Davis. Pero si hablamos de peleas reales hay que empezar a exceptuar a un Yervonta Davis que está allí surfeando encima del dinero que le generan los pague por ver y su condición de figura boxística mediática y tenemos que concentrarnos en lo que puede pasar con Usyk, con Crawford, con Naoya Inouye y con el propio Dimitri Bivol. Un Bivol que ahora va contra Artur Beterbiev yo no tengo dudas también en vaticinada que si vence Artur Beterbiev va a llegar al segundo o tercer lugar. Es decir, va a saltar de ese cuarto lugar que en general ocupa y seguramente va a subir un par de lugares. Naoya Inouye ahora tiene una pelea que tampoco le va a generar mucho crédito en diciembre. Sería contra Sam Goodman, el australiano. Es un rival al cual tiene que vencer. Y recién Naoya Inouye va a ocupar algún lugar en caso decida subir a las 126 libras y enfrentar a alguno de los rivales más complicados. Algo que va a suceder tarde en el 2025. En el caso de Alexander Usyk ya tiene solamente tres títulos y está en riesgo su pelea contra Tyson Fury. Si este sábado Anthony Joshua vence a Daniel Dubois se supone que él va a renunciar a su pelea contra Usyk y va a ir directamente contra Anthony Joshua. Lo cual podría empezar de a poco a hacerle daño a su lugar en el libra por libra de un Usyk. Que le van a faltar rivales y que obviamente se va a empezar a diluir en el 2025. Es un hombre que se aguarda que en algún momento anuncie ya el fin de su carrera por un tema de edad. Y en el caso de Terence Crawford mi presunción es que ya va a estar fuera del boxeo en el 2025. Lo único que aguarda en este momento es ir a una pelea contra Canelo Álvarez que todavía no se sabe si va o no va. Si se va a negociar. Algo que se supone hay conversaciones esta semana al respecto. Lo único que busca es su gran día de pago sin importar mucho al resultado enfrentando en una pelea de casi exhibición a Canelo Álvarez en algún momento de los próximos meses. Si esa pelea no ocurre parece muy difícil que tenga algún interés de ir a una pelea contra la Torre Infernal Fundora que está ordenada y en plazo de negociaciones porque simplemente ya se siente afuera del boxeo Terence Crawford. Es un hombre que ha invertido bastante bien su dinero de acuerdo a la información que se conoce y al mismo tiempo por un tema de edad ya cumple 37 años simplemente está buscando una gran bolsa para cerrar su trayectoria y ser recordado como uno de los grandes pugilistas de la historia del boxeo que no enfrentó a los que debió enfrentar. Todo eso evidentemente lo va a ir quitando de cualquier posibilidad de llegar a los primeros lugares y yo no dudo que en el 2025 ya no va a estar en ningún libra por libra. De ahí entonces a que se abre una ruta directa para que el Van Rodríguez y no otro en el 2025 se transforme en la gran figura y llegue al primer lugar del libra por libra por encima de cualquiera de los otros aspirantes a lograrlo sea Dmitry Vivol, sea Terence Crawford, sea Naoye Inouye y por supuesto el actual número uno el ucraniano Alexander Usyk. Gracias. 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 Gracias.